Música Bienvenidos a Ellas, dicen. Según el más reciente Censo Poblacional, el 22.9% de los habitantes del país viven en el campo. Reconocer los proyectos de productividad, los conocimientos de la tierra, la autonomía y experiencia ayuda a la transformación e innovación del territorio nacional. Síganos en redes sociales en arroba canal capital y en www.conexioncapital.co Participen en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que están conectados a esta hora por nuestro Facebook Live. Nuestra invitada de hoy cuenta con una maestría en Economía y en Políticas Públicas. Trabajó en FEDESARROYO y fue directora de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación. Trabajó también en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y en la Alta Consejería para la Prosperidad Social. Actualmente la directora ejecutiva de la Fundación Alpina, Camila Aguilar, bienvenida. Hola Patricia, muchísimas gracias por la invitación. Camila, ¿qué hace la Fundación Alpina? Bueno, la Fundación Alpina lleva 10 años trabajando por transformar la vida de los campesinos en Colombia. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿eso cómo se hace? ¿Qué quiere decir la transformación? La transformación es llegar con proyectos productivos, con lo que ellos buscan, con lo que ellos por lo general están acostumbrados a hacer, pero ayudarlos a tener formación, asistencia técnica, capacitaciones en lo que requieren para que puedan producir mejor, producir más y tener mejores ingresos. ¿Ustedes en qué zonas están, digamos, presentes en este momento? En este momento estamos en el departamento del Cauca y en La Guajira, pero hemos trabajado en 56 municipios. ¿Pensaría uno que Alpina es aquí en Cundinamarca solamente? Sí, eso es muy cierto. Mucha gente piensa que la Fundación trabaja solamente donde trabaja la empresa o donde es más conocida la empresa. Pero digamos que Alpina tiene distintas sedes y una de ellas es en Cauca, que es donde arrancó la Fundación hace 10 años, trabajando con pequeños productores. Inicialmente la Fundación trabajó con pequeños productores de leche que estaban directamente relacionados con la empresa, pero hoy en día tenemos distintas líneas productivas y apoyo a distintos campesinos. Están celebrando 10 años de la Fundación. ¿A cuántas familias han impactado? ¿Cuántos proyectos han apoyado? ¿Cuánto dinero han invertido? Pues mira, en estos 10 años hemos llegado a más de 12 mil familias en los temas productivos y de seguridad alimentaria y hemos hecho más de 63 proyectos en 56 municipios. De estos 56 municipios, 26 son municipios que han sido afectados por el conflicto. Entonces, digamos, es importante mencionar que la Fundación no trabaja sola, la Fundación no llega a poner un proyecto productivo en paracaídas, digamos, al territorio. Nosotros trabajamos con muchos aliados y de esta manera logramos apalancar recursos no solo de lo que tiene la Fundación directamente, sino también de muchos otros socios y cooperantes. Entonces, digamos, ¿cómo funciona? Un campesino, no sé, tiene una idea que con esa leche va a producir, qué sé yo, no sé, unos yogures súper especiales. ¿Cómo hace para acceder a esas ayudas de la Fundación? Como te digo, la idea es que nosotros no creemos, digamos, que hay que trabajar en conjunto. Un productor solo es difícil que pueda desarrollarse y pueda vincularse, sobre todo, a un tema de comercialización sostenible. Entonces, lo que hacemos nosotros es vincular esa cooperación que viene de afuera, esos intereses, digamos, locales, porque nosotros trabajamos mucho con las alcaldías, con las gobernaciones, y decir, ¿cómo podemos vincular esa idea o esos recursos a esa idea y ese interés productivo que tienen en el campo? Entonces, nosotros somos ese vínculo que junta y arma un proyecto con distintos productores, con la misma intención, basado, digamos, en alguna política pública o en algún programa que ya exista. Pero entonces, digamos, si un campesino quiere acceder a las ayudas de esta Fundación, ¿cómo hace, digamos, para informarse? No sé, ¿se puede meter dónde están presentes, cómo es el procedimiento, qué tengo que hacer? Digamos que en la página de Internet está como dónde estamos trabajando, qué proyectos tenemos, pero muy fácil es, digamos, con sus alcaldías ver dónde estamos nosotros trabajando, qué programas hay, qué proyectos hay, cómo van a seguir trabajando. Nosotros, por lo general, tenemos un proyecto que dura un tiempo, dependiendo de los recursos que tiene, pero le vamos buscando más recursos para garantizar esa sostenibilidad en los campesinos. Entonces, por ejemplo, ahora en el Cauca, en cinco municipios del Cauca, vamos a trabajar la segunda fase de un proyecto de mujeres rurales que trabajamos con la Unión Europea. Entonces, digamos que ahí es muy fácil que cualquier interesado pueda ir a la alcaldía y averiguar cómo está funcionando ese proyecto para poder vincular a más. ¿Y cómo es ese proyecto de mujeres rurales? Ese proyecto es un proyecto que lleva ya dos años, en el que ha sido un aprendizaje muy interesante porque trabajar con mujeres y poderlas empoderar tiene otros requisitos muy distintos a lo que por lo general tienes que trabajar con campesinos que han venido trabajando. En este caso, nosotros trabajamos con 400 mujeres de cinco municipios del Cauca, en el cual apenas 14% de ellas habían recibido asistencia técnica alguna vez. Entonces, ellas decían, es muy interesante oírlas contar a ellas la historia, porque es como yo nunca pensé que yo pudiera aprender del campo. O sea, yo he tenido como una función y por ellas por muchos años han vivido ahí, han tenido alguna actividad productiva, pero no creían que eso se podía tecnificar o hacer de una mejor forma y poder incluso recibir recursos de ahí. Entonces, el aprendizaje ha sido interesante en ver qué es lo que ellas necesitan. Ellas mismas te cuentan, no, es que en muchos otros proyectos han venido a darnos, pero hacen las cosas al revés. Entonces, primero nos entregan unos insumos y nos dicen, mira a ver cómo se organiza con eso y después vienen. Acá lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar con ellas, identificar qué es lo que a ellas les interesa, cuál es esa línea productiva con la que se sienten que pueden trabajar, ver qué tipo de capacitaciones necesitan, pero sobre todo también tener un apoyo psicológico y psicosocial que las acompaña en este proceso. Entonces, vamos por esas tres partes. Primero, ¿qué es lo que más necesitan las mujeres en el campo? Creer en ellas mismas, creer que ellas lo que creen que pueden hacer, lo pueden hacer y lo pueden volver realidad. Y una vez determinan ellas qué es lo que quieren hacer y cuál es ese proyecto rentable y sostenible que quieren hacer, ¿cómo es la ayuda técnica que ustedes le dan? Pues mira, nosotros arrancamos con un tema de asistencia técnica para que ellas entiendan o perfeccionen lo que saben en una actividad productiva. Estamos hablando de gallinas ponedoras, entonces una mujer que quiere vender huevos, ¿qué necesita? Pero simultáneamente y más importante de esto es un apoyo psicosocial. ¿Por qué? Porque el hecho de ella, por ejemplo, tenerse que ausentar de su hogar para ir a unas capacitaciones implica que posiblemente el almuerzo no está listo para el esposo al mediodía o que tienen que, quién va a cuidar a los hijos. Entonces digamos que ahí hay un apoyo en que vincula toda la familia, todo el núcleo familiar para que, por ejemplo, las actividades de cuidado del hogar y del hogar en general se puedan dividir las tareas. Entonces los hombres van... ¿Cómo dice la señora para el almuerzo? Si está en mitad de capacitación, le están enseñando cómo manejar ahí las entradas, las salidas, cómo guarda platica para los impuestos, todo esto que tienen que aprender y se tiene que ir a prepararle el almuerzo al marido. ¿Cómo hacen? Ese es un aprendizaje, de hecho, que tuvimos y parte de lo que hemos identificado es que en las capacitaciones es muy importante que unos, digamos, tengamos un espacio donde se les pueda brindar almuerzo a ellas y a sus familias para que ellas estén tranquilas y entiendan que pueden desarrollar su actividad, hacer la capacitación y que su familia va a estar en cuidado. Y asimismo el esposo, que también participa de todas estas charlas psicológicas, para entender también cómo el rol de la mujer puede ser distinto sin necesidad de abandonar, digamos, el concepto que él tiene del hogar. En esas regiones rurales se encuentran a veces casos muy fuertes de machismo, donde estas mujeres no estaban acostumbradas, digamos, a manejar su dinero, a decidir, a decidir en qué van a invertir, cómo van a hacer. ¿Cómo les ayudan ustedes para manejar esos temas de machismo que sí se van a encontrar ellas en sus familias? Sí, pues ellas tienen una serie de capacitaciones en ese tema, entender cuál es su rol, el respeto. Tenemos, digamos, una ruta de atención para, digamos, que haya prácticas de violencia o algo en sus familias. Ellas aprenden cuáles son esas rutas. Digamos que eso ya es más parte de la oferta del gobierno. Pero es muy importante que ellas las conozcan. Muchas veces no las conocen. Y otra de las cosas que hacemos es, como te digo, vincular a los esposos. Hemos visto que cuando tú tienes, estás trabajando y empoderando a una mujer y el esposo no entiende como qué está pasando allá en ese, digamos, en ese espacio, hay un tema como de recelo que muchas veces puede generar o el abandono de la mujer del programa o incluso, pues, algunos temas de violencia. Entonces, nosotros tuvimos algunos casos de mujeres que dijeron, no, preferimos no seguir, que se retiraron. Fueron muy pocas, lo cual es muy bueno, pero hay algunas que ellas mismas tampoco están tan convencidas de que deba hacerse ese rol y que ellas lo tengan. ¿Cómo hacen para que ellas entiendan esos roles? Pues es a partir de muchas charlas y sabes que es algo que también funciona mucho, ellas mismas, digamos, otras compañeras, ver el ejemplo de otras que van o en, digamos, en un grado superior o que han tenido problemas similares y los han podido superar. Ese espacio donde ellas puedan compartir porque uno cree que cada una tiene su, digamos, cada una tiene sus problemáticas pero no tienen espacios donde compartirlos. Entonces, el hecho también de generar esos espacios y que ellas se sientan respaldadas y acompañadas hace que puedan seguir adelante esos proyectos productivos. Ahora, la gran mayoría han incrementado sus ingresos hasta en el 100% y ellas entonces cuentan la historia. Dicen, yo antes tenía que hacerle caritas a mi esposo porque si quería una blusa o quería... Yo ahora me la puedo comprar sola y eso hace que ellos tengan como otra dinámica dentro de su familia e incluso dentro de su comunidad. ¿Sigue siendo el campo colombiano muy machista? Sí, sigue siendo. Sigue siendo y yo creo que es un rol de todos que podamos ir trabajando y encontrando esa forma de que salgan porque también tenemos una cantidad de ejemplos de esposos entregados que han dicho no, pero miren esto que está logrando mi esposa que le han bajado incluso a su trabajo para decir... Tenemos otro ejemplo de Nilsa que es una mujer del Cauca que le apostó a la apicultura entonces ella produce miel y el esposo ha sido su mejor compañero y su mejor guía y entonces digamos que también hay unos ejemplos de que fácilmente puedes revertir esas tendencias con un poco de apoyo. Y veía yo aquí ustedes están celebrando 10 años y veía yo el libro de los 100 años creando historias y había una historia que me llamaba mucho la atención porque decía si yo le hubiera parado bolas a la gente del pueblo yo no habría llegado a ningún lado porque la gente del pueblo me decía usted no va a ser nacro que era en la Guajira si no estoy mal ¿Cómo es esa experiencia de empoderar a las mujeres a tal grado que no dejen que esos ladrones de sueños que andan por ahí les roben esos sueños y esas ganas de empoderarse y de salir adelante? Sí, pues eso que mencionas es muy cierto y creo que también es un trabajo de todos de darle el rol que merece al campo porque digamos que ahí hay muchas historias y muchas capacidades de hacer muchas cosas entonces digamos que en la Guajira ha pasado también como es una nosotros trabajamos en la Alta Guajira en Nazaret es una región bastante apartada donde es difícil que lleguen y que se avancen temas productivos nosotros hemos tenido el aprendizaje de uno pues por supuesto la necesidad de que haya agua para que los proyectos productivos avancen pero dos son familias con unas necesidades muy grandes entonces tú necesitas darles un espacio digamos o una parte de este apoyo productivo para que ellos produzcan para su autoconsumo ha pasado que entonces tú tienes el proyecto productivo social digamos que es para la comercialización y ante cualquier dificultad ese proyecto pues se lo come entonces las otras le dicen ¿yo para qué le dije? ¿Usted para qué iba a descuidar a sus hijos para montar ese negocio si mire que no salió con nada? Exactamente entonces ya ahora han visto bueno no si puedo no tengo que descuidar a mi familia puedo tener una huerta de autoconsumo que yo también cuido pero que me ayuda digamos para afrontar esos momentos de dificultad pero seguir adelante con un tema de comercialización obviamente de circuitos muy cortos Camila ¿cuáles son los miedos más grandes que enfrentan estas mujeres? Yo creo que el miedo principal es apartarse de su rol entonces yo creo que también hay distintas etapas en las que uno puede ir apoyando y empoderando a esas mujeres porque es que ese rol digamos de la mujer en el campo si es un rol donde ella tiene que ser completamente proveedora digamos de los alimentos cuidar la casa cuidar a los hijos estar completamente como el 100% de su tiempo dedicada a eso total y esa es parte de las líneas que trabajamos nosotros es poder compartir esas actividades del hogar y del cuidado entre hombre y mujer y de hecho hijos mayores etcétera que no sean exclusivamente de la mujer obviamente ella mantiene su rol etcétera pero el hecho de tener a su cargo unas líneas productivas o especies menores que pueden tener en su casa les ayuda a tener unos ingresos una independencia un empoderamiento pero al mismo tiempo estar en su casa pero también limita o sea limita mucho porque es que es sí yo entiendo pero entonces también como esos sueños si hay una de esas mujeres que tiene un sueño gigante de hacer una cosa que tenga bastante impacto pues no puede hacerlo para eso se necesita digamos que haya el apoyo de la familia uno ahí pues va trabajando y va construyendo como todo en la vida tú ves que hay unas que van a poderlo hacer y otras que tal vez están cómodas aprendiendo ciertas cosas y moviéndose dentro de un cierto espacio pero que de todas formas habrá unas que sí van a poderlo hacer con el apoyo de sus hijos con el apoyo de los esposos digamos que los hijos ahí juegan un rol muy importante porque ellos están acostumbrados a ver a su mamá en un rol pero muchas veces lo que ellos nos cuentan y ellas nos cuentan es ahora se sienten como orgullosos de mí como hay otro es otra forma de verme el hecho de que ellas produzcan y puedan opinar porque el hecho de aportar recursos al hogar también hace que digan no quién toma las decisiones de gasto cómo se hacen esas dinámicas en la familia entonces ahí los hijos también juegan un rol muy importante en apoyar a su mamá en cómo va cambiando ese hogar Camila me imagino que ustedes tienen ejemplos y unas historias increíbles porque no compartimos algunas de esas historias inspiradoras que usted encontraba ahí en la fundación pues mira hay varias nosotros trabajamos en el Cauca como les mencionaba antes y pues esos territorio digamos con una trayectoria de conflicto bastante importante entonces digamos que ahí hay bastantes historias en cómo se han transformado esas vidas que era lo que te decía al principio muchas veces la transformación nosotros la vemos como que es que ahora vive en Bogotá no la transformación está en su casa pero vive tranquila ya no tiene que estar preocupada de cómo tener otras fuentes de ingreso sino una fuente de ingreso segura ellas muchas veces lo que dicen es nosotros queremos vivir tranquilos y en la legalidad pero muchas veces no hay cuál es esa opción de tener unos recursos fijos que les permitan estar en la legalidad entonces parte de lo que nosotros hemos hecho es encontrar esos proyectos productivos que las hacen a ellas poder desarrollar su familia desarrollar su producto dejar de lado otros ingresos a cambio tal vez no sean muy altos los ingresos pero son fijos porque cuentan nosotros hacemos todo el apoyo en el tema de comercialización además de la asistencia técnica de comercialización y ellas ya saben cómo pueden vender dónde pueden vender y viven mucho más tranquilas en sus casas digamos que de esas hay bastantes historias de mujeres que han cambiado hay una historia muy linda y es de unas mujeres que querían montar una comercializadora de huevos pero tenían como de una o dos gallinas cada una no tenían como para hacer algo muy grande pero igual se unieron y yo creo que esa es una historia muy linda tienes toda la razón además ese nombre ellas se llaman las hermosas pero entonces siempre dicen las hermosas sin H porque nosotras somos las mujeres emprendedoras rurales del Cauca son unas mujeres del municipio de Rosas en Cauca que entendieron han entendido muy bien digamos que seguimos en todo el proceso con ellas hace parte de este proyecto de mujeres que te decía que trabajamos con la Unión Europea que vamos a arrancar una segunda fase justamente para apoyar esa iniciativa de producción en conjunto nosotros creemos que la asociatividad es la forma de salir adelante pero lo más interesante es que ellas lo han entendido hasta ahora digamos que no han vendido en conjunto pero saben que yo mis huevos y solitos pues no podemos llegar a unos mercados más grandes y es algo bien curioso porque yo creo que a veces se encuentra uno en el mundo digamos laboral de las oficinas que las mujeres entre sí no se ayudan mucho a veces pero ve uno que sí en esos momentos en donde nos tenemos que juntar para hacer algo que es en pro de todas ahí sí son muy colaboradoras y son capaces de montar proyectos como el de las hermosas tal cual pero igual sabes que sí se necesita como ese primer impulso nos pasaba que visitando a algunas de ellas inicialmente ellas ni se conocían o sea eran vecinas o de veredas muy cercanas pero no se conocían y no obviamente pues no estaban produciendo antes del proyecto pero se empezaron a conocer a través del proyecto y ahí se generan esas empatías y esas ganas de trabajar en conjunto entonces si es necesario por ejemplo para esta segunda fase del proyecto estamos previendo espacios de digamos de conversación son cosas que no son solamente un centro de acopio sí claro o incluso espacios de compartir no sé las mujeres si nos sentamos a hablar de un libro si nos sentamos a hablar incluso de cómo nos vamos a maquillar o que nos den una clase de maquillaje o lo que sea ya solo ese espacio hace que sea muy propicio poder encontrar esos lazos y esos vínculos tal cual esos vínculos incluso lo que estamos trabajando con ellas es que las mismas mujeres que ya llevan un tiempo en el proyecto sean mentoras de otras nuevas que vamos a vincular al proyecto ¿por qué? porque creemos mucho que la sostenibilidad y ese lazo que se genera en el territorio viene de ellas nosotros somos solo un instrumento digamos para facilitar algunas cosas pero son ellas las que dicen ¿sabe qué? fulanita la vecina también estaba muy le gustó lo que estaba haciendo yo con las gallinas o lo que estaba haciendo con los pescados entonces ellas mismas empiezan a enseñar y eso hace que ese tejido sea mucho más fuerte que uno mismo escogiendo a las que son más productivas Camila ¿cuáles son esas características que define a una mujer en el campo que pueda entrar en todos estos procesos y sentirse empoderada? pues mira yo creo que lo único que necesita una mujer para entrar a este proceso es creer que ella puede tener una vocación o sea creer decir yo creo en el campo quiero hacer alguna actividad que me genere un ingreso que me genere digamos otro rol en mi comunidad con que tengan vocación ganas y creer en ellas es suficiente para que puedan avanzar en él pues Camila muchísimas gracias por estar aquí en ellas dicen yo creo que ha sido un ejemplo muy lindo porque muchas veces no tenemos como esa visión de nuestro país y de esas mujeres tan importantes que están en el campo y que ellas solitas por allá son capaces de generar ese empoderamiento y hacer de verdad de sus familias y de su entorno un lugar muchísimo mejor muchísimas gracias por la invitación mil gracias a ustedes por acompañarnos en ellas dicen recuerde seguirnos en las redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.com muchísimas gracias y que tengan ustedes una feliz mañana chau